¿Qué onda Banduki? ¿Cómo estás señores? Bueno pues esta vez les tengo una filtración muy muy interesante porque resulta de que Rick Tuffen al parecer va a terminar en multijugador como especialista, ¿no? Primero déjenles explico de dónde sale toda esta información y por qué creo que es verídica. Esta información la está filtrando TheLongSensation, este youtuber hace muchísimo tiempo antes de que Black Ops ya saliera, como unos 4 meses antes, él ya estaba filtrando cosas de los mapas, cosas de zombies, filtró cosas de los chicles y la mayoría, como el 80% de lo que decía, todo esto resultó ser verdad, ¿no? Ya cuando sale el juego resulta que sí tenía sentido todo lo que decía y pues por eso es como que confío en esta fuente, ¿no? Porque es una fuente que a lo largo de lo que nos ha dicho no ha sido chafa, no ha sido cosas como vamos a explotar la luna de Derries o algo así, ¿no? Entonces siempre han sido cosas como con información, como digamos que con fundamento y resulta que pues sí, sí termina siendo lo que este muchacho dice, ¿no? Entonces bueno, les voy a dejar ahí su canal en la descripción, dense una vuelta si pueden, está en inglés pero bueno. Ahora señores, vamos a pasar a lo sabroso. Resulta que Rick Tuffen y otros 7 especialistas fueron filtrados, señores, ¿ok? Vamos a empezar con el de Rick Tuffen porque yo sé que aquí muchos les gustan los zombies, entonces vamos a empezar con lo sabroso y ya, si se quieren ir, bueno, se pueden ir. Y los que les guste multijugador, bueno, pues aquí les tengo también la lista con los otros especialistas, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar a la descripción. Cabe mencionar, señores, que este archivo que van a ver, yo lo hice con mis manitas morenitas, chavos, no es el que filtro de Long Sensation, es digamos que lo mismo, dice lo mismo solamente que en español latino, ¿no? Este archivo yo lo hice en Word y pues prácticamente me dediqué a traducir todo lo que puso, lo que le filtraron más bien, este, todo lo traducí para que ustedes lo puedan entender de manera más recolida, ¿no? Entonces como este archivo no van a encontrar otro porque yo lo acabo de hacer hace 5 minutos, ¿sale? Pero bueno, empecemos, empieza la filtración con un pequeño aviso, dice, personajes especialistas. Además, debido a que los nombres de los personajes especialistas, habilidades y armas están en constante cambio, he decidido que es mejor dejarlos afuera. En su lugar, he decidido que sería mejor dar una descripción de cada uno lo mejor posible e incluir los nombres si me siento seguro de que estos llegarán al juego. Nota, como mencioné antes, todos los personajes, habilidades y armas puede que no lleguen a la versión final del juego. Esta es una nota que puso la persona que filtró esto, así como de, bueno, pues esto es lo que sé y pues cuidado porque puede que al momento de estar balanceando el juego, pues nerfen o le quiten como poder algunas cosas y hagan otras más poderosas, etc. Pero bueno, empecemos, primer personaje especial o primer especialista. Descripción del personaje, masculino, nombre Richtofen, habilidad zombificar, utiliza el elemento 115 para crear una fórmula de gas que explota y reduce el movimiento y velocidad de los enemigos cercanos, alentándolos drásticamente. Arma especial, raygun, con 20 balas y 2 disparos para matar. Ligero daño de splash, que es cuando disparas cerca y te lastimas a ti mismo y tiene la misma cadencia de disparo que en zombies, ¿no? Entonces está bastante interesante, me llamó la atención esta parte de Richtofen. No se me haría nada extraño que sacaran como un especialista de Richtofen. Realmente Treyarch se ha estado aventando mucho con los zombies en este Black Ops 3. Lo están incluyendo para todos, los tuvimos ahí, una aparición especial en la campaña con su mini campaña zombie. Los mapas de zombies están inmensos. No se me haría nada extraño que metieran a este pequeño, pues digamos, personaje como especialista en multijugador, ¿no? Ahora esta persona indicó que no sabía bien si esto se iba a vender ya sea en un DLC o iba a venir por separado como microtransacciones, ¿no? Yo digo que van a ser microtransacciones porque pues es más billete, chavos. Y porque, por ejemplo, de entrada en el DLC número 1 ya vimos el póster y en el póster no viene como de personaje especialista tal, ¿no? O sea, no viene nada de eso. Entonces eso pues nos podría llevar a pensar de que o se va a lanzar después en otro DLC o se va a vender por separado como micro-DLCs. Ahora no quiere decir que todos estos 7 personajes que les voy a decir van a salir todos de jalón. Pueden ir saliendo a lo largo de todo el juego, ¿no? Pero estos son como los que se tenían o los que se tienen planeados. Pero bueno, pues hasta aquí acaba la parte de zombies, señores. Y vámonos con la parte de multijugador con los otros 7 especialistas que se filtraron, ¿sale? Segundo personaje. Descripción del personaje femenino. Niña huérfana que entrena como una tiradora competitiva. Y se enlistó para convertirse en una de las mejores snipers militares. Desconocido para la ciencia, su habilidad para usar el enojo por la muerte de sus padres, lo que la hace la mejor tiradora del mundo. Habilidad tiro al blanco. Inmensa asistencia a la puntería que dura un corto periodo. Arma sniper anti-aeronaves. Vuela extremidades. Wow. E incrementa la ayuda al apuntar. Yo me imagino su habilidad de esta tipa como del enemigo está en la esquina de la derecha. Entonces apuntando en medio y como es una super ayuda, le va a hacer como un auto-aim o así, como que se va a voltear la pantalla para que le des más fácil, ¿no? Igual va a durar un corto periodo de tiempo, entonces como que medio estaría balanceado. Tercer personaje, señores. Descripción del personaje masculino. Sin prostéticos. Decidió que la tecnología de guerra ha llegado muy lejos. Y utiliza sus campos electromagnéticos para destruir, deshabilitar y causar estragos a los soldados y el equipamiento. Habilidad magnetizar. Un enorme campo electromagnético que causa que los enemigos pierdan las armas que traen equipadas en la mano. Las armas pueden ser recogidas si están cerca del jugador. El jugador utilizando magnetizar aparecerá en el minimapa, entre paréntesis, como la visión pulso. Arma railgun. Mata de un disparo con un ligero retraso para recargar y contiene 10 balas actualmente. Siguiente personaje. Masculino. Científico loco. Habilidad. Consigue todos los perks del juego por una corta duración. Arma. Cañón plasma. Disparos altamente volátiles de munición plasma. 4 a 5 balas. Muy precisa. Con ligero daño de splash. Y un disparo para matar. Esta suena como una super raygo, ¿no? Estaría chido tenerla en zombies. Siguiente personaje. Femenino. Experta en químicos usados en la guerra. Este es uno de mis favoritos, ¿eh? Obviamente después de Rick Toffet. Habilidad. Cegar. Causa a los enemigos cercanos ceguera por un corto periodo de tiempo. Arma. Lanzagranadas de gas nova. Presiona la flecha hacia abajo para crear una nube de gas impenetrable por un corto periodo de tiempo. 4 balas. Y el arma se parece a la China Lake de Black Ops 1. Este les digo que me gusta mucho porque incluye como esta pequeña parte del gas nova, ¿no? Que fue muy importante en Black Ops 1. Y Black Ops 1 es un juego que me gusta mucho. Entonces, por eso está chido. Pero bueno, vámonos con el siguiente. Personaje masculino. Experimento que salió mal. Este personaje es el más grande y malo de todos. Se ve como un Frankenstein. Con grandes cicatrices que cruzan su cabeza y su cuerpo. Habilidad Ira. Ira intensa que causa que la pantalla se vuelva blanco y negro. Y resalta a los enemigos como la visión nocturna. Reduce los flinch. Que son como el salto ese que tienes cuando te dispara un enemigo. Arma. Escopeta gigante que dispara pequeñas granadas causando grandes radios de explosión. Contiene solamente una bala. Y el último de los personajes filtrados es el siguiente, señores. Masculino. El agua es el fuerte de este personaje. Habilidad Propulsores de Agua. Le permite al jugador incrementar su velocidad increíblemente por un lapso de tiempo. Increíblemente útil para escapar de situaciones difíciles y atrapar enemigos desprevenidos. Arma. Cañón de Agua altamente presurizado con un inmenso alcance. Daño y puntería es perdido entre más lejos se dispare. Este me lo imagino como el típico que siempre anda corriendo como loco con cuchillo. ¿No? Con esta habilidad de que puedes ir más rápido pues le va a venir de pocas pulgas. Y bueno Banduki pues estas fueron las filtraciones de estos personajes. Son un total de 7 y pues ya saben el más importante aquí siendo Rick Tuffen con esto de la Raygon. Que si bien no está tan opeso Raygon porque hay un arma que se parece mucho que es la de esta de plasma. Que también se filtró. Que mata de un solo golpe. Pero bueno está interesante y el hecho de traer Rick Tuffen ya es una chulada. ¿A poco no? ¿Ustedes qué piensan señores? ¿Que vaya a venir incluido en algún DLC? ¿O que lo vayan a vender como una microtransacción? Déjenme lo que piensen en la parte de los comentarios señores. Y bueno pasen el chido. No olviden dejar su like y compartir el video. Sigan mi Twitter y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apá, chavax!